Un consejo para cuidar la transmisión automática de tu vehículo al momento de parquear y al momento de arrancar. Te lo enseñamos cómo. La mayoría de las personas usa la manera incorrecta de utilizar la caja automática en el vehículo y esto puede generar daños en la transmisión. Generalmente terminamos de manejar y enganchan en P y listo. Ahí están haciendo un uso inapropiado de la caja automática forzando la transmisión a que se nos pueda romper. Cuando desactivamos la caja y está activada de la manera incorrecta tenemos este problema en el vehículo. Desenganchamos y... Ahí sentimos un golpe y algo fuerte. Estamos forzando la caja. Esa es la manera incorrecta. La manera correcta de cómo nosotros debemos parquear el vehículo para cuidar la transmisión automática es la siguiente. Estamos en D. Terminamos de andar el vehículo. Ponemos en neutro para parquear. Jalamos freno de parqueo auxiliar que el vehículo trabe. Y enganchamos en P. Para partir nuevamente y no forzar la transmisión automática del vehículo hacemos lo siguiente. Movemos la caja a neutro. Bajamos el freno de parqueo. Y enganchamos en D y vamos a nuestro camino que tengamos que recorrer. ¡Gracias! ¡Gracias!